Estuvimos grabando No hay micrófono No importa Estuvimos grabando No hay Amor en Buenos Aires Faltan cuantos días Cuantos días faltan, no se cuantos días Yo tampoco No bueno, pero falta muy poco Y ya va a estar subido en Youtube Síganos, suscríbanse En TikTok también En TikTok también Estamos en todas las redes sociales Así que síganos Ya no queda nada para terminar de grabar Que lo puedan ver así que Sigan, sigan Pronto disponible en Youtube Y ahí viene Nuestro director Nuestro skin Estoy muy feliz, fue la primera vez que grabé con los chicos Siempre yo grabé a ellos Pero nunca compartimos escenas Y nada, estoy muy feliz Estoy muy agradecido No voy a hablar mucho porque si no lloro Pero los quiero mucho Y agradezco Y está haciendo hacer Un proyecto muy lindo Y va a quedar muy lindo también para que la gente vea Y comparta Y identifique Eso Gracias Espero todo su apoyo Así que bueno, besitos ¡Muy a morir! 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 ¡Muy a morir!